En realidad simplemente estoy acompañando una acción del gobierno de la provincia de Santa Fe, Antonella Ceruti, la directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, nos va comunicando, vamos dialogando respecto de la agenda en nuestra localidad y en localidades cercanas, ya que nuestro trabajo en el Consejo es llevar de manera recurrente las problemáticas de nuestra ciudad, cuáles son las necesidades o las demandas por trabajar. En eso la agencia tiene una cartera en lo que tiene que ver con educación vial, que lo trabajan muy bien, ya han realizado otras actividades aquí, como por ejemplo la Escuela 2-3 el año pasado, y bueno, este año a partir de una gestión de la Escuela Técnica de Carolina especialmente, lo están llevando adelante, digamos, hoy aquí en San Carlos, ellos van a explicar, digamos, los detalles y demás, en mi caso no fue gestionándolo, sino acompañando, en este caso, estas acciones del gobierno de la provincia, que considero realmente muy importantes, sobre todo para trabajar acompañando a los y las jóvenes de San Carlos, en generar mayor prevención, en mayor conciencia, puede acompañar unos minutos y la realidad es que uno percibe cómo los jóvenes, digo, se enganchan, digamos, o adquieren la importancia de tomar conciencia sobre los hábitos que todos tenemos al conducir, pero sobre todos ellos que son quienes están cerca o ya sacando sus primeros carnet o licencia para conducir. Así que yo simplemente es eso por lo que me encuentro aquí. Bien, ¿qué podemos decir? Porque uno obtiene el carnet de conducir, va a la charla y en el momento de poner en práctica la prevención, la educación, un buen conducir, ser responsable y en muchas cuestiones vemos la fatalidad, como ha pasado este fin de semana en las rutas provinciales, donde muchos fallecidos en accidentes de tránsito, cuán importante la educación y la prevención. Bueno, es algo fundamental. Antes de responder a tu pregunta, aprovecho de agradecerle a Carolina, a toda la gente del Consejo, las gestiones que han realizado para que podamos estar en esta oportunidad aquí en la Escuela Técnica. Venimos sosteniendo con la comunidad de San Carlos un trabajo sostenido, el año pasado estuvimos en la escuela comercial, estuvimos también en la escuela primaria de San Carlos Sur, realizando un trabajo más con niños de nivel primario. Verdaderamente la problemática de la seguridad vial es una problemática cultural, hay una idiosincrasia en cómo nos comportamos como argentinos, como pueblo, cada vez que estamos atrás de un volante. Y trabajar con chicos de esta edad, esta edad tan sensible, adolescentes, es fundamental para ir cimentando las bases de un nuevo comportamiento que esperemos nos permita un resultado positivo en lo que es la baja, en lo que hace a las estadísticas de siniestralidad vial. Lamentablemente nos toca dar esta charla en un contexto en donde recientemente, sin ir más lejos, anoche hubo 3 víctimas fatales en la autopista Rosario Santa Fe, en un choque frontal. Lamentablemente entre las víctimas fatales un chico de 19 años, un chico muy joven. Y bueno, vemos que la problemática de la siniestralidad vial tiene impacto directo en chicos adolescentes, en chicos jóvenes. De hecho, en estos momentos sigue siendo la principal causa de excesos en menores de 30 años. Y lo que buscamos es, en cierta manera, desmitificar el uso de la moto, el consumo de alcohol, que son las problemáticas que más afectan a este tipo de población. Tratamos de intervenir, de generar un espacio que no sea solamente un monólogo, sino que trabajamos con videos sobre la problemática, diferentes powerpoints. Y tenemos un cierre que es, tal vez, una perspectiva un poco más lúdica. Tenemos un ejercicio de simulación etílica, unas gafas, que como habrán visto en las imágenes, simulan lo que percibe visualmente una persona que está alcoholizada, en donde los propios chicos, mediante juego, llegan a la conclusión de que no pueden consumir alcohol y luego manejar. Esto es fundamental, crear cimientos fuertes en lo que hace la reeducación vial. No alcanza, creemos nosotros, con lo que es la instrucción básica que se da en la charla antes de obtener la licencia de conducir, sino que la educación tiene que ser sostenida a lo largo del tiempo, porque, lamentablemente, los argentinos tenemos esa costumbre de transgredir permanentemente la norma de tránsito y así nos va. Escuchábamos que le decían a los jóvenes, fundamentalmente, que por ahí es un grupo etario que, no sé, siempre se sienten que nunca les va a pasar nada, que todo lo pueden hacer, muy típico de la edad. No hablaban de prohibiciones, sino de la conciencia, es decir, bueno, si salen un grupo de amigos, uno solo no toma, los otros pueden hacerlo, la responsabilidad, el ir turnándose, no del hecho de decir no tener moto, como bien decían, o no conducir moto, sino enseñarle cómo se puede hacer de forma responsable. Bueno, sí, efectivamente, parte de las premisas didácticas que tenemos de este tipo de capacitación, de ninguna manera lo que buscamos es demonizar la moto, sino lo que buscamos es que los chicos tomen conciencia de lo peligrosa que puede convertirse este monovehículo cuando se utiliza mal, cuando se utiliza irresponsablemente y cuando no se incorpora el único dispositivo de seguridad que tiene la moto, que es el casco. La moto, de por sí, no tiene la culpa. Lamentablemente, muchas veces se busca asustar a los chicos, nosotros creemos que no es así, que tienen que entender que verdaderamente un vehículo, no solamente la moto, sino también un auto, un camión, en manos irresponsables, en manos de una persona que transgrede la norma, que conduce alcoholizada, es muy delgada la diferencia en que ese auto, esa moto, deja de ser un vehículo de locomoción y se traslada en un arma. Y en el tema puntual de lo que es el consumo de alcohol, la verdad que nosotros como agencia de seguridad vial no somos quién, en decirle a los chicos que no consuman alcohol, eso es algo que tienen que resolver en el seno de la familia, en el seno del hogar. Lo que sí venimos a decirles es que hay que cuidarse a la hora de conducir. En el mundo, la problemática del alcohol y la conducción, sobre todo en jóvenes, se trabaja la figura del conductor designado y sobre todo el tema de que los chicos entiendan de que ellos tienen la potestad de decir no. Decir no a la hora de subirse a un auto donde conduce una persona que está alcoholizada, decirle no a un amigo que se quiere subir a la moto cuando está evidentemente tomado, y bueno, tratar de cimentar esa semillita de la concientización, de la prevención y conductas responsables a la hora de la nocturnidad en el caso de los chicos y de lo que es la conducción, la interacción en el espacio público. Carolina, docente de la Escuela Técnica, ¿cómo van a incorporar estas prácticas que se han podido observar aquí, esta dinámica dentro de lo que son los contenidos escolares y que perdure en el tiempo la conciencia al conducir? Sí, hola, ¿qué tal? En realidad, educación vial es un eje transversal que nosotros trabajamos en la currícula, que debe estar presente siempre y bueno, depende de los años, nos toca la temática que elegimos. Este año, como fueron elegidos los alumnos de quinto y sexto, nos parecía, considerábamos pertinente, que alcohol era la temática que teníamos que abordar. Así que bueno, desde ya agradecerles a la gente de la seguridad vial de la agencia que estuvo presente, que dijeron que sí, la segunda vez que dicen que sí, sin problemas. Y bueno, este año nos toca quinto y sexto e iremos por otros grupos. Ya estuvieron ellos el año pasado, como dijeron, acá en San Carlos. Fue muy linda la experiencia también. Así que bueno, hay un acompañamiento muy importante de la gente de la agencia.